¡Pinches ojetes! Así que pensaban empezar esta peda sin mí. Te lo advierto, si haces alguna tontería te las verás conmigo. Ay, pero por supuesto, pinche gatito calvo. Pero qué sexy, te ves con esa diadeba, Freezer. Pues no te vuelvas a quedar dormido ya en la peda. Puedo hacer que te les conozca, maldito simio sexy. ¡No mames, ya andas pedo, Vegeta! ¡Pero si se los acabo de advertir! Freezer, ya te dije que aquí no salgas con tus goterías. Pues entonces me llevo mis cervezas, pinche chango. Goku, por favor no lo corras, trae coronas. Arre pues, todo sea por pistear coronas, ya que ustedes pinches ojetes son otras marca chafa. Ya vi las chingan, pinches agarrados. No mames, Yamcha, creo que no te quieren. Invitaron hasta el gotolón de Freezer a la peda. ¿Eh? No te preocupes, mi pinche gatito. Al cabo a mí ni me gusta la corona. Calmada, señoritas. Ya que trajo coronas, pues tampoco es como que lo vamos a correr, ¿qué no? No las queremos. ¿Ah? Yo estoy bien con mis Bud Light y con mis Cruise Light insectos. No sea pendejo, señor Vegeta. Era de esperarse de alguien, Mandilomi, mantenido como Vegeta. Pura marca de Jotos. Vegeta, ya deja de estar de cagapalos. Bien sabes que a ti también te gusta pistear coronas. Solo que no te alcanza con lo que Bulma te suelta a la semana. No sea pendejo, señor Vegeta. Las únicas veces que podemos tomar coronas es cuando mi suegro nos invita a su cantón. Sí, Vegeta, ya párale de estar de tóxico. Solo queremos pistear tranquilos, no mames. Está bien, que se quede el barica de Freezer. Oiga, pero ¿y las cariñosas? ¿Esas quién las va a pagar?